No, nunca me debes olvidarte del viento del sombrero Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la baranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la baranquilla Boluvianas y mexicanas, las dos son igual hermosas Boluvianas y mexicanas, las dos son igual hermosas Aunque no hay más colombianas, yo creo que son más sabrosas Me refiero las canciones, no estoy perdiendo otras cosas Se va el Caimán, se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la baranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la baranquilla Se va el Caimán, se va para la baranquilla